Terminó el clásico empatado y como usted dijo, se fregaron los dos, economistas. Usted tiene la palabra. Se acabó esto, se acabó, se acabó el año para los equipos del astillero. Ya se me acabó el campeonato a la gente de la costa. Se acabó esta pendejada para los equipos del astillero en este año. No me voy. 20, 23, Pavarotti, ¿no, Pava? Sí, señora. Se acabó, se acabó. Solo nos queda el City. Sí, yo creo que la liga de esta tenía en el bolsillo, cuando sacó los nueve de nueve, tenía en el bolsillo la etapa. Y este fin de semana hizo que hizo, lo que hizo fue reconfirmar el tema, ¿no? Jorjito, matemáticamente el tema está resuelto, matemáticamente. Rojo del coraje, Jorjito. No, matemáticamente Barça no tiene chance todavía, son cuatro puntos, quedan seis. Sí, quedan seis disputas, pero ya sabemos que... Opinión personal y de la gente que ve fútbol, esto ya murió. Cien por ciento, pues ya cien por ciento. El día miércoles que la liga le ganó a técnico era cien por ciento. Eso es como cuando en la primera etapa esperaban que Independiente, que había perdido creo dos puntos, o un partido en diez cotejos, esperaban que pierda tres en cinco. Claro. No. Sí. Es hacerse... Sí. Daño mental, por no utilizar otro término. Es el cojudo. Oye, ahí. Tranquilo, Jorjito. No, es que me enoja, porque después le van a echar la culpa ahora a Técnico, le van a echar la culpa a Libertad, le van a echar la culpa a Independiente del Valle. Usted mismo. No, no, no. Solamente la falta autocrítica que tienen los dirigentes de Barcelona. En un año electoral, que bueno, toda la vida ha sido así en Barcelona. Año electoral, año de desgracias futbolísticas, yo creo que liga, merecedor de la segunda etapa, impresionante remontada que puso después de la Copa Sudamericana, porque ojo, hay que ganar esos partidos después de haber salido campeón de una Copa Internacional. Ganó los tres, y es el justo puntero. Hoy dio también un golpe de autoridad en Loja, y yo creo que de aquí el calendario que tiene, es muy accesible, a pesar que Barcelona también en la próxima fecha tiene a Guayaquil City, que se va a jugar la vida, pero ojo, cuidado Barcelona, y se descuide, y no tiene ese escupo directo a Copa Libertadores. Ojo, cuidado, porque el Nacional metió presión hoy con la victoria ante Guadalaseo, así que bueno, ya está, hay finalista, hay finalista, hay final, no sé cuándo es la fecha, pero Liga de Quito, Independiente del Valle, Ida, e Independiente del Valle, Liga de Quito a la Vuelta. Esa va a ser la final, habrá campeón capitalino nuevamente en el campeonato ecuatoriano, recordando que Sociedad Deportiva Aucas se coronó ante Barcelona Sporting Club el año pasado, consiguiendo su primer título. Habla Javier Urray en estos momentos, en la caloperadora que transmitió el partido, y me parece que es el mejor gol de partido, la realidad es esa. Barcelona jugó decentemente el primer tiempo, y el segundo fue un piedra, papel o tijera, de quien juega peor entre ellos y Melec. Horrible segundo tiempo que los propios entrenadores, tanto Hernán Torres como Diego López, terminaron de sepultarlo con su gestión de campo, con sus inventos, hicieron un ramen de alineaciones, por momentos un doble nueve que fracasó, lo mantuvo a días para darle cinco minutos, o sea, lo que decía el chino, sacó al Quito Díaz, lo dejó al Quito Díaz ochenta minutos, pero oh sorpresa, querían pegarse cinco padres nuestros para que en cinco minutos el loco Cortés haga algo, o sea, una discordancia terrible. En Melec lo mismo, todo el año ha sido una lágrima Melec, todo el año no ha convertido goles, todo el año Pedro Ortiz también sacó algunas, o sea, en líneas generales, Barcelona terminó un poco mejor, el dos mil veintitrés en Melec, me parece que muy mal, pero ni aún así, o sea, un equipo que 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 perdió la etapa cuando empató con, no, le ganó, empató con Cumbaya, empató en casa, Musurruna, o sea, un montón de cosas, saca hoy el año, cuando digo saca hoy el año es, Barcelona tiene opción de título, a pesar que las matemáticas digan sí, pero dos más dos es cuatro y tres más tres es seis, eso es claro.